Es el día de lucha en América Latina y el Caribe contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Esta fecha se instala en un encuentro feminista en la década del 80, en homenaje a tres mujeres, que son las hermanas Mirabal, que lucharon contra la dictadura de Trujillo. Y que fueron asesinadas a palazos y que fueron una referencia, digamos, de lucha contra las violencias. La violencia política y la violencia de género. Nos estamos juntando a la Plaza de Mayo para hacer sentir nuestros reclamos. Estamos exigiendo que se sancione una ley nacional de emergencia en violencia de género, para que una vez por todas, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, tengan que destinar presupuesto y recursos necesarios para paliar este gran problema que es la violencia de género. Impulsamos que se declare la emergencia en violencia de género. Para nosotros es central, porque si bien hay una ley, es letra muerta, si no se le asigna presupuesto, la posibilidad de declaración de emergencia va a posibilitar que haya presupuesto para el cumplimiento de esa ley. Esto quiere decir que haya refugio para las mujeres que están en situación de violencia, trabajo genuino para aquellas mujeres que están en situación de violencia, asistencia psicológica para ellas y para sus hijos. Queremos que el Congreso Nacional le ponga presupuesto a la ley de violencia que salió en el 2008, que es una ley muy bonita, pero no tiene presupuesto y no se puede implementar. Entonces, ¿cómo vamos a mermar la violencia que existe si no hay presupuesto para poder trabajar con las compañeras y los compañeros? Y además hay que decir que en el año actual en el que estamos, en el 2012, en el presupuesto nacional, el gobierno solo le ha destinado a los temas ligados a violencia de género el 0,0027%. La lucha de las mujeres cuesta instalarla en la escena nacional, pero desde la organización de Las Rojas venimos haciendo grandes esfuerzos porque se empiezan a discutir los temas que afectan a las mujeres. Ya venimos de un gran triunfo o de dos triunfos, que en primer lugar fue instalar en la agenda nacional el problema del aborto, porque la clandestinidad del aborto también es un problema de violencia, pues se lleva la vida de 800 mujeres al año, pero también venimos del triunfo de que se absolvió a María Obando, condenada por supuestamente dejar morir a sus hijos, una mujer que en realidad tendría que condenar al Estado por el desamparo en el que sufrimen a las mujeres, porque no tenemos trabajos genuinos, no tenemos viviendas, la asignación universal es una misteria, eso realmente no alcanza para que ninguna mujer se puede de su casa cuando es víctima de violencia. La clandestinidad del aborto es una forma de violencia, por eso lo venimos concluyendo no solo en este momento, sino en otros momentos como el primero de noviembre, que nos acercamos aquí a la plaza para luchar por el derecho al aborto, y venimos acompañando y formando parte de la campaña por el derecho al aborto. Digamos, el modelo político, social y económico que impera ve a la mujer desde un lugar. Los planes sociales ven a la mujer desde el rol maternal. Eso condiciona a que hoy las mujeres no puedan discutir y debatir en el Congreso un proyecto de ley presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público. ¿Por qué? Porque las políticas sociales y económicas lo que hacen es decirnos, ustedes tienen que ser madres. Seguimos viviendo la continuidad de una situación absolutamente crítica que tiene que ver con que hoy la cantidad de derechos de las mujeres son absolutamente deados. Y por eso nosotros creemos que la cuestión de la violencia de la mujer reside en el interior de un régimen y no se va a poder resolver con una u otra ley mientras las mujeres sigamos cobrando un salario inferior a la canasta familiar y tener que seguir haciéndonos cargo de las tareas de la familia, de las tareas que tienen que ver con el hogar. Lo público y lo privado, el movimiento de mujeres viene históricamente planteando que lo privado también es público porque entonces si no a nosotros nos relegan a un lugar que es la cocina y estamos ahí en ese circuito y no podemos salir y entonces está designado o el rol de los públicos lo tienen los varones. Bueno, con eso es lo que hay que deconstruir. El mayor peligro para la mujer hoy es la familia, pero la familia no, las relaciones amorosas en general. sino en el lugar que ocupa la mujer en la familia que tenemos actualmente que es estar encerrada en su casa, haciendo las tareas domésticas, cuidando hijos y dependiendo económicamente del marido. Esa situación de vulnerabilidad donde tu ámbito natural es estar encerrada entre cuatro paredes, no teniendo un mango para salir de tu casa, es la que somete a las miles de mujeres a la violencia. La precarización laboral tiene un alto porcentaje en las mujeres. ¿Por qué decimos esto? Porque accedemos al trabajo más informalmente, porque como tenemos chicos y somos las que cuidamos y vamos al colegio, no digo que todas, digamos hay avance también en entender desde los varones de que tiene que ser repartido, pero el alto porcentaje tiene designado ese rol en las mujeres. Entonces las mujeres accedemos a trabajos más focalizados y después seguimos trabajando, un trabajo que no es reconocido, que no es remunerado. Bueno, nosotros entendemos que en primer lugar lo que es fundamental es la organización de las mujeres, pero que entendemos que la lucha de la mujer de ninguna manera es una lucha aislada, sino que es una lucha que es desarrollarse codo a codo con nuestros compañeros, una lucha por una transformación social y por la conquista de nuestros derechos, que no atañen a la mujer sino que atañen a la situación social que dimos los trabajadores y que dimos millones de hombres y mujeres. Entendiendo de que por un lado tampoco ellos pueden ser el sujeto de lucha, digamos en ese sentido tienen que acompañar al movimiento de mujeres, pero entendiendo de que el principal responsable acá no son los hombres en abstracto de la opresión, sino que acá los responsables son el Estado, el gobierno, la justicia, la policía, esos son los que día a día se encargan de reproducir este sistema de relaciones de opresión. Una doble opresión que es la de género y es la de clases en general, la violencia de género está sostenida no solo por el patriarcado, sino por un Estado que sostiene esta forma de violencia, desde que nacemos nos dicen cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que proceder en la vida, sumisas, en la casa, y esas cuestiones, eso que tiene que ver más con la violencia invisible, que son las instituciones las que van instalándola, tanto la escuela como la familia como la institución. Y lo privado, en todo caso, tiene que ver con la decisión que tenemos derecho a tener las mujeres, a qué vida queremos tener. Todo es público, desde el momento en que nosotras salimos al mundo, vamos a decir que estas somos las que queremos discutir un modelo de país diferente, lo primero que tendría que promover el Estado es políticas que equiparen, políticas que no promuevan la desigualdad, políticas que no relleguen a la mujer a lo privado, políticas que discutan qué salud sexual y reproductiva queremos tener. Y para eso tiene que haber políticas de salud, políticas económicas, políticas sociales que apunten a promocionar la autonomía de las mujeres. No a construir más domesticación. A veces algunas de nosotras hablamos, que es un Estado que doméstica, que te dice todo el día tener que someterte a lo laboral, a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, si no hay libertad y democracia sindical, yo me pregunto, en el sector privado, cómo haces para definir un fuerte paro, si lo primero que haces, digamos, tanto la burocracia sindical, en connivencia con las patronales, en connivencia con el Ministerio de Trabajo, perseguimos a los que quieren luchar. Entonces, digo, esa es una parte de la liberación. Quiero decir, estoy hablando del modelo de Estado, ¿no? Este es un modelo de Estado que no promueve el derecho o la liberación. Hay tensión, en algunos temas hay tensión. El patrimonio de iguales, digamos, logró liberar esa paro. Pero en el fondo de las mujeres no se habla. El problema de la decisión de las mujeres, a si quieren ser madres o no, o si quieren interrumpir voluntariamente un embarazo, no se habla. Está prohibido desde el mensaje que da la Presidenta, que tiene todo el derecho a practicar la creencia que quiera. Lo que ese derecho no tiene que impedir es el derecho de las otras y de los otros. Entonces, acá justamente este modelo de Estado lo que hace es obturar construir derecho. Gracias.